Aún no se ha presentado la Semana Mayor de Semana Santa, pero a pesar de esto en Dolores Hidalgo ya se puede observar una gran influencia turística, los cuales visitan museos más importantes, monumentos, restaurantes, entre otros. Bueno, ahorita tenemos varias actividades, por ejemplo, el día de hoy, les comento, tenemos la danza del Venado Azul de Pozos y la danza del Llanito aquí en el jardín, después de las 4 de la tarde. Por ejemplo, ayer tuvimos una obra de teatro, mañana tenemos también en el Parador, tenemos actividades importantes como la elaboración de nieves, el taller de elaboración de nieves y la pintura de mayólica en blanco, me parece, algo así se llama. Entonces, tenemos varias actividades que se están realizando. En los módulos de información encuentra cualquier persona que se acerque, encuentran los libritos, donde tenemos toda la información de actividades. Mira, el turismo nacional definitivamente es el que ha estado en la mayoría de los que nos visitan, son turismo nacional. Obviamente, ahorita se han estado registrando gente de España, de Japón, hemos tenido también de Alemania. Entonces, en los módulos estamos registrando a las personas que se acercan a pedir información, ya más adelante les tendremos algún pormenor de exactamente de qué país nos visitaron. Pero definitivamente está llegando turismo internacional. En comparación al año pasado, se ha notado una gran diferencia de turistas que visitan el pueblo, pues los hoteles cuentan ya con una ocupación del 80%. De la misma manera, gracias a los eventos programados para este periodo vacacional, los turistas han tomado más interés en permanecer por más tiempo en Dolores Hidalgo. Así lo dijo la directora Patricia Vázquez. Claro que sí, tenemos una afluencia importante. Los hoteles los tenemos al 80% ahorita en el inicio de semana. Obviamente, para fin de semana, Semana Santa, que ya viene siendo el fin de Semana Santo, tenemos al 100% los hoteles. Esperamos que estén llegando más visitantes. Definitivamente sí se ve un incremento importante en turismo. Es la primera vez que hacemos un libro, un programa donde se estén realizando las actividades, porque eso nos permite anclar un poquito al turismo. Hay personas que por medio de los módulos se han acercado y que vienen de paso y nos dicen va a haber esto en la tarde o mañana, a lo mejor nos quedamos un día más para ver esto. Antes no lo habíamos hecho. Entonces, ahorita nos están sirviendo mucho estos programas. Al igual que estamos dando información, por ejemplo, tenemos unos mapas de los puntos importantes de Dolores, así como los prestadores de servicio, para ubicar a las personas y nos ha servido de mucho. También la gente de aquí de Dolores se ha estado dando cuenta de los eventos, pero sobre todo los turistas, la verdad nos ha ayudado mucho a que se queden un día más o a lo mejor pensaban irse ahorita en la mañana y se quedan hasta en la tarde, aunque no pernoctan, definitivamente sí nos están sirviendo mucho como ancla para que el turista se quede. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Regina Luna.